Me encantan las tardes como estas. A mí me gusta pasar tiempo con ustedes. Qué bueno que mañana es día libre y no tenemos que hacer los deberes. Sí, sí. El único problema es que hace frío. Ojalá tuviera una manda. Oh, por fin se han acordado de mí. Me echaron aquí como un trapo. Hace frío. Ay, Violeta, como siempre, no te gusta nada. Violeta, aquí hay una manta. Úsala. Gracias. Qué bueno que en esta habitación al menos haya un caballero. Te calentaré muy rápido, amiga. Y yo también tengo frío. Oye, Violeta, comparte la manta. Oye, ¿qué haces? Dame. ¡Dámela! No seas egoísta. Comparte. Déjame en paz. Tendrás que traer tu propia manta. No me gusta que me traten así. Dame. Oigan, yo fui quien le dio la manta a Violeta. Hay otra más en la habitación. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Qué egoístas son! Oigan, chicos, paren, por favor. Es difícil ser la manta favorita que no puede ser compartida. ¿Qué me voy a poner hoy? No tengo idea. ¿Quién no está durmiendo? Buenos días. Eres tú, Eric. Sí. No sé qué camiseta ponerme hoy. Pero solo tienes dos. ¿Acaso es una broma? Es más que una. Por eso es una difícil elección. Vaya, qué problema. Pregúntale a las camisas. ¿Quién quiere pasar todo el día conmigo? Sí. Sería gracioso si toda la ropa fuera un ser humano y pudiera hablar. Mira, están riéndose. Qué creídos no tienen vergüenza. Sí. Estos humanos no entienden nada. Pues a ver, ¿qué me pondré? Elígeme a mí, amigo. No lo lamentarás. ¡Cállate! Elígeme a mí. Soy más hermosa. Y yo más divertido. Escucha, Eric. Toma la camisa de la izquierda. Es más cool. En serio. ¡Hurra! Y tú quédate aquí sola y triste hasta el final del día sin mí. ¡Qué pena! Me esforcé mucho. Estaba colgada rectamente para no tener arrugas. ¿Sabes, Saba? La roja me gusta más. ¡Ja! ¿Por qué? Envidio y silencio, hermano. ¡Señor! ¡Estoy lista! Sí, seguro que esta. ¡Quítate la ropa! ¿Dónde estás? Violeta, ¿qué estás buscando? ¿Necesitas ayuda? Estoy mirando las medias, pero todas están rotas. Tómalas de color rosa. Son nuevas. Las compré ayer. ¡Elígeme a mí! Las rosas... Vale. Además, tomaré el pañuelo rosa y será un look genial. ¿Qué harías tú sin mí? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Se rompió! ¡Me encanta armar líos con estas chicas! ¡Por Dios, Violeta! ¡Ni las había usado! ¿Qué debo hacer ahora? Todas las medias están rotas. Violeta, toma el esmalte para que no se rompan más. Necesito una aguja, no pintura. ¿Crees que esto ayudará? Seguro que ayudará. Siempre lo hago. Bueno, lo probaré. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué nada funciona? Así está mejor. ¿Lo ves? Yo te lo dije. Muy bien, nos vestimos y vamos a comer algo. No está aquí. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. ¿Dónde estarás, calcetín? ¿Ah? ¿Dónde estás? Aquí no está. Aquí tampoco. ¿Qué pasa? Oye, no tienes que llevarme de un lado para el otro. Estúpidos calcetines. Buenos días. Sí, hola. Eric, ¿todo está bien contigo? ¿Has perdido la cabeza o qué? Claro que no. Estoy buscando mi calcetín. ¿En la cocina? He buscado por todas partes de la casa. No sé dónde puede estar. Pues, qué listo es este chico. Ni que lo digas. ¿Estará aquí? No. Echaré un vistazo en el baño. Y tú, quédate aquí, por favor. Y no desaparezcas, ¿sí? No puedo desaparecer de la nada, tontito. Soy solo tu calcetín. Bien, voy al baño. ¡Ah! ¡Auch! Mira por dónde te sientas. ¿Qué me está molestando? Ah, el calcetín. ¿Dónde estás? No me ves, no me ves. Estoy seguro de que el calcetín está en mis narices y está riéndose de mí. ¡Miu! Estoy harta de estos chicos. Lanzan sus calcetines por todas partes. Está bien, pongámoslo en la lavadora. Ah, con que aquí estás Al fin, qué bueno, ya me había cansado de verte buscarme por todo el baño Por fin te he encontrado Cuidado, chicas Vaya loco Todos los hombres son iguales ¡Hermanito! ¡Hermanito! Uf, por fin tengo un par de calcetines limpios ¿Ah? ¿Qué? No Tonto, mi hermano se fue para otro lugar No entiendo, ¿dónde está mi segundo calcetín? ¿Por qué es que siempre desaparecen? Oye, ¿cuánto más vas a caminar con la guitarra en las manos? No sé, me gusta Oye, todo eso es inútil Mejor empieza a ganar dinero Es fácil, mira Bien hecho Es raro, ¿por qué no tiran su dinero? ¿No les gusta mi música? Tienes que quitarte la gorra, amigo Tonto Ah, exacto Bien, esta gorra hace maravillas Ayúdenle a este músico joven Tírele dinero a la gorra maravillosa Gracias, linda ¿Sabes, Eric? Sí que fue una buena idea Gracias por haberme ayudado Esta es tu parte Vaya, gracias Hoy iré a una cita con Eva Oye, oye ¿No quieres llevarme también a tu cita? Soy maravillosa ¡Mmm, qué rico! Ah, Violeta ¿No te parece que has puesto demasiado ketchup? Así es, mejor Espera ¿Qué pasa ahora? ¿Quieres comer un hot dog con cuchillo y tenedor? Pues claro No quiero ensuciarme la camisa con ketchup, Violeta Tranquila Si comes sin prisa, pues no te ensuciarás ¡Demonios! ¿En serio? Salí de la lavadora hace nada Ahora tienen que bañarme otra vez No me ensuciaré Comeré tranquilamente Esto es ridículo Ah, ¿y qué es eso ahora? Tengo las manos pegajosas ¿Y no te importa tener esas manchas en la camiseta? Ah, no Es despiadada No tiene corazón Mmm, qué sabroso Por Dios Te ensuciarás peor con esos guantes ¡Vamos ya! Estoy preparada para cargar con todo ¿Vas? ¡Es una fiesta! ¡Un paraíso para los guantes! Mmm... ¿Sabes, Violeta? No fue mala la idea usar esos guantes Oh, con estos guantes puedo comer sin sentirme sucia Sabes, ya estoy harta de la escuela Me encantan los fines de semana Sí, y hay tiempo para pasear a esta hermosa chica ¿Verdad, Milka? Oh, qué lindo es este perrito ¿Cómo se llama? Milka Porque todos le prestan atención solo al perro La camiseta también es linda Mírenme Chicas, ¿podría tomarle algunas fotos a su perrita, Milka? Sí, doscientos dólares Mmm... No le hagas caso Mi amiga solo está bromeando Oh, bueno Milka, mira aquí Whisky Espero que me noten al menos en la foto Gracias, chicas Que tengan un buen día ¿Y el dinero? Solo está bromeando Que tenga un buen día Cállate Qué lástima Podríamos iniciar un negocio con tu Milka Oye, mejor vámonos, dama de negocios Oh, ¿por qué tanta prisa? ¿Acaso vas a una cita? Bueno, sí Oh, ahora cuéntame A ver, creo que llegaré a tiempo Me encanta cuando nos limpias y... Sí, ahora nos vemos como nuevos Ajá, como si nos acabaran de sacar de la tienda Oye, mira por dónde vas Uy, perdona No te vi Caray Ahora mis zapatos están sucios de nuevo Ay, ¿por qué? Porque soy tan desafortunado Es muy difícil vivir en un cuarto con otra gente Vaya ¿Por qué todavía no vas a tu cita? ¿En serio? No hace falta preguntarlo ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Y yo por qué tengo que ver? Pues esto es lo que pasa Todos los calcetines o están sucios o están rotos Violeta, eres una chica Ay, Eva Es hora de sacar esos estúpidos estereotipos de tu cabeza Violeta Es hora de comprar tus propios calcetines y no sacarme los míos Pero qué egoísta Toma un hilo y aguja y cóselos No es tanto problema Mamiga Gracias a ti llegaré tarde a mi cita de hoy Sí, ajusta todo lo que quieras Más tarde volveré a desgarrarme de todos modos No puedo aguantar más Esta camisa de lana me pica muchísimo Solo soy una camiseta suave de lana Esta ropa me muerde todo Aquí hace mucho frío Hola Hola Perdona por haber llegado tarde Por cierto, esto es para ti Gracias Está bien Has llegado a tiempo Solo empezaba a sentir mucho frío ahora Ah, eso no es un problema Ponte mi camisa Muchas gracias Oh, mi nueva víctima Al, al, al Oh, es muy... ¿Caliente? Ajá Y espinosa Ay Mmm, qué rico Ensucia mi camiseta otra vez Ah, podría tener una dueña que sea más cuidadosa y menos cochina Oh, Violeta, ¿qué comes? Es mi plato favorito, un hot dog cubierto de ketchup Te puedo ayudar, parece que te has ensuciado un poco Ni te fijes en eso Amigo, gracias, pero no nos podrás ayudar Mi dueña no le presta atención a su ropa Ah, un segundo Podrías usar un delantal Hermano, ¿por qué no se lo dijiste antes? Déjame ayudarte No, está bien Cuidado Gracias Tranquila dueña Estoy lista para cargar con todo Oh Hemos pasado un día fantástico Te agradezco por este día, Saba De nada Oye, tienes chocolate por aquí ¿Aquí? No, no, a la izquierda ¿Aquí? Espera, te daré el espejo para que te mires Bueno, ¿qué desea de su bolsa, mi señora? ¿Dónde está ese espejo? Tranquila, Eva Saca unas cositas para que sea más fácil de buscar Tal vez estés buscando eso No es lo que estoy buscando precisamente Vaya ¿Cómo es que caben tantas cosas en esa bolsa tan pequeña? O tal vez esto No, esto no Oh, vaya Exacto, ya lo sé Esto Esto no es lo que estoy buscando ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Aquí está! Mi espejo favorito ¿Saba? Eva Tu bolso es un agujero negro En mi bolso no cabe ni la mitad de las cosas que tú sacaste Sí, sí Yo soy así ¿Ahora entiendes por qué no voy a ninguna parte sin mi bolso? Sí, ya veo Solo hay una cosa que no entiendo ¿De qué hablas? ¿Para qué llevas todo esto? Contigo Por si acaso Bueno Supongo que es mejor que no trate de entenderte nada ¡Chocolate! ¿Qué? ¿Entonces en tu bolsa también tienes chocolates? ¡Qué tonto! ¡En tu cara hay chocolate! ¡Mírate al espejo! ¿Qué? ¿Dónde? Espera Eva ¿Quién acaba de decir eso? No lo sé ¡Mamá! ¡Ups!